Y el saco le probamos, gracias hermosa Y gracias Señor Isidro San Levalero Y escucha este a la tuya Mi gran amiga es Don Florencio Álvarez Somos acá maquillero Recordando, recordando los éxitos Con nueva ilusión Ahora si, para ti, de Producciones AGM Ayayay, recuerdo Allá por Mozucla, allá por el Pital, Papantla Veracruz, saludos Saludos Saludos, nuestra gente hermosa En el momento en el que viene el sábado de Veracruz En el que viene el sábado de México El sábado de México, San Pico, Tamaulipas Ayayay Cumbia, cumbia Para todos los amigos que siguen la huella de nueva ilusión El sábado de México Y nomás, bailando sabroso, con esto nos vamos, Rosita Hermosa Suena, suena, suena Ayayay Con burrines y dos Nueva ilusión Con la producciones Martínez Con la mi compadre de Gaido y Gerardo Saludos Que recuerdo Curva éxito, curva éxito compadre A tu compadre Saúl A mi compadre Tony B. Jr. Báilala, báilala, báilala porque ya nos vamos compadre Así, así, sabroso, sabroso Grupo, 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 Grupo Nueva ilusión Gracias compadre Agustín, compadre Matín Por el apoyo brindado Muchas gracias Gracias por el apoyo brindado Allá para los muchachones de los Spap Técnico Comandados por el tremendísimo Adel Muchas gracias, Gerrancho Gutiérrez Gracias Con los parientes Al Rebeto Para el Boti, para el Bronco Al Corrientito Y por qué no Ya para la señora María Luisa Un par de mejores bautistas Un par de Juan Luis Y Jacepec, Estado de México Un par de mejores bautistas Un par de mejores bautistas A toda la racista que radica allá por Monterrey Saludos Allá por las plazas Villanos de Medio Para Técnico Para la güera Aguacapa Segundo Claro, seguro, seguro Un saludo Saludos Saludos a Arriba, gracias Saludos a Arriba, gracias Saludos a Arriba, para el cachete Para el trinqueñero Oscar Silva La Charrupa Gracias Saludos Saludos Guacapuaca Para el pequeño Juan Jesús Saludos Familia Hernández Ya nos vamos, gracias Hasta aquí, gracias Hasta la próxima